Uruguay es un país natural, ubicado en la región sudeste de Sudamérica. Con poco más de 3 millones de habitantes y un stock bovino de 13 millones de cabezas, ofrece condiciones ideales para la producción ganadera, donde más del 80% de su suelo está dedicado a la producción agropecuaria, gracias a su clima templado, pluviosidad media y vastas praderas. Los animales han encontrado un lugar para crecer a cielo abierto y alimentarse en forma natural. El ganado se alimenta a base de proteínas vegetales, sin uso de productos o subproductos de origen animal. La aplicación de hormonas y los promotores de crecimiento en la ganadería fue prohibida por ley más de 20 años atrás. Tacuarembó es miembro de Marfric Group, uno de los principales productores y exportadores de carne del Brasil. Actualmente opera cuatro plantas industriales en el Uruguay. La primera, planta industrial Tacuarembó, se encuentra en el corazón de la mejor zona de la producción ganadera del país. Posteriormente, se incorporaron otras tres unidades productivas. La planta industrial San José, ubicada en el suroeste del país, planta industrial Salto, al noroeste, y planta industrial Colonia, en el litoral sur del Uruguay. Este grupo permite a Tacuarembó, Marfric, ampliar su oferta de productos bovinos y complementarla con cortes de origen ovino. El sabor de la carne es tan importante como la garantía de saber que proviene de un entorno natural y que es debidamente controlada en los distintos procesos productivos e industriales. En los últimos años, Tacuarembó Marfric ha incorporado nuevos programas a sus procesos productivos que garantizan la seguridad alimentaria, como el sistema de trazabilidad y las certificaciones internacionales ISO 9001-2000 y BRC Food para sus plantas Tacuarembó y Colonia. Además, trabajando en conjunto con los productores rurales, Tacuarembó Marfric implementó el Programa de Bienestar Animal y el Programa de Carne Orgánica Certificada y Carne Natural Certificada, lo que trajo mejoras en la calidad de los procesos y productos a lo largo de toda la cadena productiva. La creciente demanda ha permitido a Tacuarembó Marfric ampliar la capacidad de faena y desosado. En total, emplea a más de 3.900 personas. Puede faenar más de 3.200 bovinos o 5.400 ovinos al día y alcanzar una capacidad de desosado de hasta 500 toneladas al día. Para mantener una clientela global, es necesario conocer bien las costumbres y los gustos de cada región. Por eso, Tacuarembó Marfric se mantiene actualizado constantemente, desarrolla nuevos productos y busca la oportunidad de agregar valor a la carne uruguaya en todo el mundo. A partir de la década de los 90, Tacuarembó Marfric comenzó a asumir el desafío de agregar valor a la carne uruguaya. Las plantas de hamburguesas y QF de Tacuarembó y Colonia pueden producir hasta 500 toneladas al mes. Por más de 15 años, han sido el proveedor exclusivo de McDonald's, además de producir sus propias marcas para el mercado local y la exportación. Las plantas de productos cocidos incrementan su capacidad año tras año y actualmente pueden elaborar una amplia selección de productos como cortes rostizados, pastrami y cornebif. Además, comenzó a elaborar una variada selección de beef jerky con una capacidad de 50 toneladas al mes. En la planta industrial Tacuarembó se producen más de 50 productos en la línea de beef jerky, con destino exclusivo a la exportación. En la planta de productos de humedad intermedia se elabora tazajo, también conocido como carne seca, uno de los primeros productos que Tacuarembó Marfric comenzó a exportar varias décadas atrás. Recientemente, incorporó nueva tecnología que le permite diversificar la línea de productos crudos, desarrollando esta nueva categoría para la carne, con productos como Bresaola, Boudner Fleisch y Basturma. Una de las más recientes incorporaciones es la línea de cortes envasados en porciones controladas, así como también carpaccio bovino, congelado y listo para servir. Esto permite a Tacuarembó Marfric ofrecer productos ajustados a diferentes necesidades. Con más de 46 años de experiencia, Tacuarembó tiene una sólida trayectoria en la industria de la carne, reconocida por productores, clientes y consumidores en Uruguay y en el mundo entero. A partir de carne cuidadosamente seleccionada, excelentes condiciones técnicas, un estatus sanitario óptimo, libre de BCE y aftosa, procesos productivos flexibles y el desarrollo permanente de productos y marcas, Tacuarembó exporta a los más exigentes mercados del mundo. Nucleando el 30% de las exportaciones de carne del país, se ubica dentro de las principales empresas exportadoras de Uruguay, en todos los rubros. La marca Tacuarembó Marfric es reconocida por sus alianzas estratégicas con los mejores socios para el desarrollo de nuevos productos y mercados, tanto en Uruguay como en otras partes del mundo. La innovación tecnológica continua y la capacitación permanente de una mano de obra altamente calificada promueve procesos flexibles que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto de marcas propias o privadas. Confianza, calidad, servicio y diferenciación en procesos y productos son los pilares de su liderazgo.